Carrerón, carrerón, soy una mujer de piedra, quedé primera y estoy muy contenta, es una carrera durísima pero hermosa y súper recomendable, la organización un lujo, la gente un lujo, tandil, hermoso y bueno, la recomiendo para todos, vengan a celebrarse y a divertirse en esta carrera que es un lujo Mirá, sí, la primer parte, yo llegué muy cerquita de Gavita Carena, al parque cerrado, ahí nomás la transición me pasó y toda la bici la estuve persiguiendo, la veía ahí medio lejos y después se le salió la cadena, frenó un cachito ella, pasé y bueno, después en el segundo run me mantuve bastante adelante así que bueno, ahí pude sacar ventaja, así que estuvo peleada, estuvo peleada yo sabía que veníamos ahí a Carlos Zapalo, como le digo a Gavita, a sacar lo mejor la una de la otra personalmente me quedé corta de agua, pero porque hace mucho calor, no me la esperaba pero el circuito está hermoso, es muy bueno que todo sea de a una vuelta es duro por la elevación y no estamos acostumbrados, por lo menos yo no estoy acostumbrada a entrenar con elevación y así, con viento también, pero bueno, pero la verdad que había abastecimiento en toda la carrera, había agua muy disponible, así que eso, la verdad que muy bien